¿Cuántos queremos tener un corazón más saludable? Todos. ¿Cuántos queremos tener ese corazón más saludable pero que les sirva al Señor? Amén, ¿verdad? Todos es el propósito por el cual vamos a estar en este lugar. Y miren que no es febrero pero se llega el mes de febrero y hasta la comida se le mira de modo de qué, de corazón, ¿verdad? Hay muchas comidas que vemos en esta época y que se nos hacen pues agradable, ¿verdad? Poderla ver allí, hay postres, ¿verdad? Que podemos ver, en las frutas por supuesto también. Pero miren que si nosotros tenemos un corazón sano vamos a tener una vida más feliz, la Biblia dice, ¿verdad? Que nuestro corazón, ¿verdad? Puede ser mucho más reconfortado cuando somos alegres, ¿sí? Porque dice que es la medicina, ¿verdad? Cuando nosotros estamos alegres es la medicina para nuestro organismo. Y miren lo que, de esto nos van a hablar en un ratito más, así que no me voy a espaciar tanto en esto pero solamente para que pensemos un poquito cuántas veces late nuestro corazón, siempre está allí, siempre está ahí, latiendo y latiendo y latiendo, dice ahí cien mil veces, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver este con el doctor. Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y me trozaran, ahora sí que en esta parte donde está el corazón, donde da la vuelta, ¿verdad? Para que entonces pueda ser bombeada mi sangre, dice allí que hasta 10 metros, hasta arriba saldría disparada la sangre. Así que nuestro músculo cardíaco debe de estar fuerte, ¿sí? Hemos escuchado que dicen, es que no tienes condición, ¿qué? Física, porque nos cansamos, porque resulta que no hemos ayudado con el ejercicio a que nuestro corazón esté más, ¿qué? Pues más saludable, ¿verdad? Que podamos aguantar muchísimo más. Y bueno, hemos escuchado que el corazón, ¿verdad? Lo tenemos, ¿dónde? ¿De qué parte? Del lado izquierdo, miren que estamos como a la mitad, pero ligeramente hacia lo qué, hacia el izquierdo, ¿verdad? Pone su mano apuñada, la pone en la parte del medio, se recarga un poquitito para su lado izquierdo y entonces ahí tenemos nuestro corazón. Porque escuchamos a veces la frase, te quiero con todo mi qué, mi corazón, ¿por qué? Porque miren que las emociones cambian, ¿qué van a cambiar? El ritmo de latido de nuestro corazón, así que es por eso que decimos te quiero con el corazón, es más, vemos una persona que queremos y entonces empieza a latir diferente nuestro corazón. Pero resulta que estamos a punto de llegar a las épocas donde más se descuida el corazón a través de lo que nosotros comemos y es en las épocas decembrinas, es más, no es nuestra costumbre en este país, pero muchos lo celebran el día de acción de gracias, así que empezamos con esa festividad, somos muy buenos para las fiestas, ¿verdad? Y ojalá que en todas estas festividades que se acercan, podamos nosotros reconocer el verdadero significado de la alimentación, no es sólo comer y ya, sino comer de una manera inteligente, inteligente de una manera apropiada para poder cuidar nuestro corazón. Y miren lo que pongo ahí, pues acabamos de comer, así que a estas alturas del día no espero que se les antoje, pero sí para ejemplificar lo que viene, ¿verdad? Porque decimos, pues ojalá todos lo consumiéramos vegetariano y así eliminamos la grasa saturada que viene en esta tradicional comida mexicana y en estos tiempos que vienen. ¿Y qué tal esta que pongo por aquí, verdad? Alimento rico en grasa saturada que no ayuda a la salud de tu corazón. Pero qué tal que digo, es que yo soy vegetariano y entonces hay niñitos en mi casa y queremos tenerlos pues a todos como contentos, ¿verdad? Así que la alimentación es parte de esto, pero este alimento, verdad, es alto en grasa saturada y si estamos hablando del corazón, que ahorita vamos a ver con el doctor Florian, también altos en sodio. El queso, cualquiera sea su presentación, tiene altas cantidades de sodio para conservar y para dar sabor. ¿Y qué tal los tamales, verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos comer tamales o hacer tamales que tengan aceite y no qué? Manteca, ¿verdad? Porque los que hacen tamales o saben hacer tamales, sabe que por cada kilo de masa le ponen la mitad de qué, la mitad de qué, de manteca, así se hacen los tamales y quedan muy ricos, sin embargo con aceite podemos nosotros probar unos tamales también deliciosos. Y pues no falta la celebración sin un qué, pues sin un postre, ¿verdad? Los que también han hecho esto, pues ¿qué tienen? Tiene aquí bastante huevos, ¿verdad? Tiene quesito, tiene bastante azúcar y bueno, ahí nos vamos con más. Sin embargo estos alimentos, como dije, no van a ayudar a nuestra salud cardiovascular y decimos, pero es una vez al qué, al año, pero resulta que esa vez al año se repite y se repite y se repite muchas veces al año. Y pues también podemos decir, no hay una fiesta sin un qué, sin un pastel, es más, hay quienes se sienten tristes si no se les da un pastel el día de su cumpleaños. Consiéntase con alimentos que realmente van a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, si yo les digo, granadas, ¿les gustan las granadas? Sí, ¿son económicas las granadas? No, ¿verdad? Es económico, muy económico un pastel? Tampoco, ¿verdad? Así que si usted piensa darse un gustito, pues que mejor sea con alimentos que realmente van a ayudar a mejorar su salud. Tenemos aquí otro, ¿verdad? Y algunos dichos de las personas, ¿en qué año me va a hacer daño? Si no me ha hecho nada de daño hasta la fecha, ¿sí? Y de que se echa a perder a que me haga daño, decimos, pues que me haga daño. Sabe que no he visto a nadie que una vez que está enfermo, quiera estarlo. Así que hay que tomar decisiones acertadas respecto a nuestra salud todos los días y uno, es más, ya voy a tirar la carterita de la pizza o del pastel y me queda un pedazo y ¿qué decimos? Pues uno que es, pues ya no es ninguno, ¿verdad? Solamente para tirar. Y hablando sobre las ensaladas, miren que ahora decimos, pues es que hace frío y no voy a comer ensalada porque me da qué, más frío. Esa ensalada hay que comérsela en manera de caldo, ¿verdad? En un caldo, lo mismo que usted iba a hacer en ensalada pero en caldo y va a ver que esto le va a beneficiar muchísimo. Y de algo me he de qué, de algo me he de morir. Fuimos hechos para la vida y nadie de los que estamos aquí y nadie queremos qué, morir. Dios nos hizo para vivir, por eso nadie queremos morir. Miren lo que dijo el padre de la medicina, ¿verdad? Hace mucho tiempo, antes de curar a alguien pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que qué, que lo enfermaron, ¿sí? Porque pues es mucho decir pero qué tal que no estoy dispuesto a. Y me recuerda el llamado que le hizo Jesús al paralítico, ¿quieres? Le preguntó, ¿quieres ser qué? ¿Quieres ser sano? Ojalá que nosotros también, ¿verdad? Querramos ser sanos. Este es un padecimiento grandote, grandote de salud pública ya en este país, 73% de la población mexicana tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Se esperaría que las personas adventistas por el conocimiento que tenemos de hace más de 150 años podamos ser esa luz, ese rayo de luz que la gente que no conoce pueda conocer de Cristo Jesús a través de lo que nosotros sí sabemos acerca de una alimentación más saludable. Y hay una cadena de comida rápida en los Estados Unidos que se llama así, miren, los que saben inglés, ¿cómo dice allí? Ataque al qué, ataque al corazón, ¿verdad? Y la comida que usted ve allí, ¿verdad? dice en su eslogan, por sabor, ¿vale la pena qué? Morir. Así se miran las hamburguesas y así se llaman, triple bypass burger, ¿verdad? Cuadriple bypass burger, ¿sí? Por sabor, ¿vale la pena qué? Morir. Por sabor, ¿sí? Por sabor, ¿por qué sabe qué? Porque esa persona que está leyendo y que quiere eso, realmente hay un vacío muy, muy grande, muy grande, del cual vamos a hablar la próxima semana con nuestra invitada, ¿sí? Que es Jacqueline Tello. Seguimos, miren solamente para que usted vea este, lo que cuestan las hamburguesas, ¿verdad? Hay una que cuesta casi 20 dólares, ¿ok? Bastante, y la gente lo paga, lo paga, ¿ok? Seguimos, más de 8 mil calorías en una, ¿sí? Y los clientes que pesan más de 158 kilos, pues no pagan, ¿ok? Un culto realmente a la gula, ¿verdad? Hay muchos alimentos como estos que son, que hacen que nuestra arteria en vez de que se abra y fluya, ¿verdad? Toda la sangre a gusto, llevando los nutrientes a toda la parte de nuestro cuerpo, pues lo que hacen es que, cerrar, ¿verdad? Hacen esto, lo cierran y hay otros problemas que más adelante vamos a escuchar. Antes comíamos de esta manera, ¿sí? El trigo así como va, se molía o se cocía y tardábamos mucho más, ¿en qué? Pues en comerlo, en masticarlo. Ahora, resulta que se me deshace aquí, en las papilas gustativas, se me deshace, tenemos receptores que van directamente a nuestro cerebro, la parte del frente, el óvulo frontal, que entonces nunca estamos saciados y queremos más. Este alimento, ¿verdad? Pues obviamente que va totalmente frito, ¿en qué? En aceite, ¿verdad? Lo que se le pone arriba, pues básicamente es manteca. Les pongo esto, ¿por qué? Porque son alimentos que son al alcance de todos y que a veces la gente piensa que se está perdiendo de algo, cuando realmente, pues no se está perdiendo de qué, de nada. Así que siempre que usted haga sus comidas, ¿verdad? Vamos a invitar a los demás y que los demás también puedan probar. Hace poco, tuve una visita en casa, nunca, nunca había tenido contacto con la alimentación vegetariana, nunca. Y esta persona no concebía un plato o un buen plato, sin que no existiera en el plato algún producto de origen, ¿qué? Animal. Animal. Sin embargo, cuando se fue de mi casa, que estuvo cinco días, dijo, no, yo quiero todas las recetas que estuvimos comiendo todos los días y resulta que ahora llevan casi tres semanas con una alimentación libre de alimentos de origen, ¿qué? Animal, solamente porque lo vieron. Así que, ojalá que nosotros también, en nuestra casa, podamos invitar a los demás. Miren lo que dice muchos versículos acerca del corazón. Crea en mí, dice la Biblia, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio y renueva, ¿qué más? Un espíritu fiel dentro de mí. ¿Y este qué dice? ¿Dónde esté tu qué? Tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Y este qué dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Miren los alimentos que no le hacen bien a nuestro corazón porque tienen más grasa saturada, porque no tienen fibra, nada de fibra y porque están llenos de toxinas y además las que se generan cuando uno las consume. Miren lo que dice el espíritu de profecía, estamos compuestos por lo que, por lo que comemos y si comemos carne, nuestra actividad, ¿qué? Intelectual, disminuirá. Las facultades físicas y mentales y morales, ¿qué? Se debilitan. Miren lo que dice este investigador de Harvard, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dice que el consumo de carne a largo plazo, influye, dice una dieta que incluye carne, aumenta el riesgo de enfermedades, ¿qué? Cardiacas y ¿qué más también? También de cáncer en comparación con una dieta vegetariana, cardiólogo y profesor de la Universidad de Harvard en la Escuela de Medicina. Alimentos que a lo mejor no hemos dejado, que decimos, la carne la puedo dejar, pero ¿qué tal el queso y qué tal la leche? No lo puedo dejar, se me hace muy, muy rico y no lo puedo dejar. Miren la leche, lo que yo puse en color rojo, es el contenido en grasa saturada, ahí vemos por ejemplo la mantequilla, ¿verdad? Obviamente es el 100%, los quesos para derretir oscilan entre el 74% y el 82% y vemos la leche entera con casi el 50%. Miren, hablando sobre la leche, ¿por qué no lo pueden dejar? No lo pueden dejar justo por esto, hay una casomorfina, ¿verdad? Se genera a través de la caseína, la caseína es la proteína que tiene la leche, que la hace muy pegajosa y adhesiva y bueno, la casomorfina es eso que hace que yo despierte ese gusto por este alimento y que lo quiera comer, es más, que agarre un pedacito y que quiera muchos más pedacitos, ¿está bien? Además del pH que acidifica nuestro organismo, además de la lactosa, ¿verdad? Que es una inflamación que sucede y de la grasa saturada y colesterol. Vamos a ver si se escucha este… Para que se puedan generar esos impulsos eléctricos hacia el corazón, para que se puedan generar, necesitamos de magnesio, alimentos ricos en magnesio, ¿verdad? Los tenemos allí, no es de la India, el aguacate, el tofu, el kale, los plátanos, el hem también y las espinacas, ¿verdad? Son alimentos que podemos comer y hay mucho más que podríamos decir en esta tarde, que no nos vamos a espaciar. Todo esto es para yo decirles, ¿verdad? Que una alimentación vegetariana realmente le va a ayudar mucho más, no tanto a su salud, ¿verdad? Sino a todo lo que nos rodea y mientras estamos aquí, somos mayordomos de Dios en la tierra que Dios nos ha dado. Solamente quiero presentarles algo ahorita ya para finalizar mi parte y que pase el doctor con nosotros. Una parte muy importante que es acerca de algunos alimentos, ¿verdad? Que me van a acompañar y poder hacer este caminar mucho más fácil. Miren este proverbio, ¿verdad? De la medicina de la India, dice, cuando la alimentación es mala, la medicina, ¿qué? No funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina, ¿no es qué? No es necesaria. Los que son médicos saben que todo medicamento trae una ¿qué? Reacción, ¿verdad? Una reacción negativa, ¿verdad? Me va a ayudar una parte pero no me ayuda en otra. Los colores de los alimentos, yo les he hablado mucho de esto y a veces les he hablado mucho del verde, ¿verdad? Por las ensaladas y demás, pero para el corazón, alimentos de color rojo, ¿sí? Alimentos de color rojo, esos son los que nos van a ayudar para mejorar nuestra salud del corazón. Mejor alimentos vasodilatadores, que nos van a abrir la puerta para que pueda entrar toda la sangre y pueda llenar nuestro organismo de los nutrientes que necesita. ¿Cuáles son? Me voy a ir muy rápido. Las nueces, aquí las tenemos todas. No tengo dinero para las nueces, a lo mejor tiene para linaza o para chía, ¿verdad? Estos también le van a ayudar, le aportan gran contenido de omega 3. Entonces, avanzamos, miren en la sandía, que a lo mejor no es el tiempo, pero cuando sea el tiempo lo podamos consumir, tiene citrolina y esta va a mejorar la relajación de los vasos capilares. Entonces, avanzamos, a veces lo olvidamos y queremos saber solo la comida, pero qué tal el agua, ¿ok? El agua, ahorita que hace frío, pensamos que esta recomendación es para las personas cuando hace calor, necesitamos agua, mujeres 2.7 litros, hombres 3.7 litros, aún cuando hace frío, ¿está bien? Y cuando no está haciendo una actividad física, esto va a hacer que fluya mucho mejor su sangre. Y por supuesto, la cúrcuma, perdón, que tiene curcumin, que es su ingrediente activo, esta va a ayudar para que las grasas saturadas no se acumulen en las arterias. ¿Quién tiene por allí cerca un árbol de higo, así un arbolito mediano? Bueno, utilícenlo, ¿verdad? Esto se mira como si fueran los alveolos pulmonares, esos que van a estar siempre purificando nuestra sangre, ¿verdad? Tiene quercetina, que es un antioxidante que les va a ayudar muchísimo para que fluya la sangre mucho mejor. El óxido nítrico, ¿verdad? Aquí lo tenemos en las granadas. Me acabo de comer una hoy, ¿verdad? Y estaba, ¿qué les digo? Muy, muy buena, así que se las recomiendo. Bueno, ayuda a que también el flujo se mejore. Miren que el óxido nítrico solamente se hace cuando uno hace ejercicio y también, ¿verdad? Cuando uno consume la granada. El ácido elágico también nos va a ayudar para disminuir el colesterol. La quercetina, ¿verdad? Otro antioxidante la podemos encontrar en los arándanos, en las manzanas también. La cebolla, ¿verdad? Alimentos de color rojo, aquí los tenemos muchos, hay muchos, ¿verdad? Que podemos consumir. No solamente los tomates, ¿verdad? Que hay mucho más que podemos consumir. El ajo. Yo sé que la mayoría sabe que el ajo es bueno, pero le tenemos, ¿qué? Le tenemos miedo al ajo, porque decimos que vamos a oler a qué? A ajo. Y pues, ¿quién quiere oler a ajo? Pues nadie, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es masticar, masticar unas hojitas de perejil o también fénel, ¿verdad? Semillitas de fénel. Lo vamos a hacer así, al término de que consuma su ajo, las mastica y listo, ¿ok? No lo hagan ayunas, porque si no, ¿verdad? Puede ser que se le baje la presión arterial. Esto sería con los alimentos. Seguimos, miren, hay mucho que decir sobre esto, no tenemos tanto tiempo, pero miren la linaza, omega 3 y 6, les va a ayudar mucho. La linaza, cuando la miren arriba del pan o en las tortillas, que se ve como tal, no les va a ayudar respecto al omega 3, porque eso tendría que romperse, es decir, la tendrían que licuar para usted poder absorber el omega 3 que tienen estos alimentos. La avena, por supuesto, por su contenido en beta-glucanos, que son una fibra muy buena, igual que los musílagos, las manzanas también y bueno, las pepitas de girasol, las uvas rojas, las verdes exactamente para nuestro corazón no, porque esas son más para el intestino, pero tenemos las rojas y también las negras, rojas y negras también que podemos nosotros utilizar. El morado es un alimento que también tiene quercetina, resveratrol y les va a ayudar para que usted pueda tener una mejor salud cardiovascular. Estamos básicamente terminando con los alimentos, ¿verdad? Miren, hay muchas personas que tienen problemas cardiovasculares, ¿qué les dicen que los alimentos de qué color no pueden comer? Verde, ¿verdad? Alimentos muy, muy verdes. Entonces, ¿cuáles consumiríamos? Bueno, cuando la lechuga está de este tono, más o menos, podemos nosotros encontrarlo, el tono este, que sería en la lechuga romana y no en la lechuga, ¿qué? Orejona, ¿ok? Aquí lo tenemos que también, por supuesto que nos va a ayudar a limpiar, ¿verdad? Nuestro sistema y que pueda fluir muchísimo mejor. Los cítricos también nos van a ayudar. El sábado es un día especial en que nosotros podemos ayudar a mejorar nuestra salud como lo hacemos hoy en esta capacitación. Y no me puedo ir sin darles una receta, ¿verdad? Esta receta es una receta maravillosa, muy, muy rapidito, es un té que usted puede hacer. Lo que usted va a hacer para un litro, le pone unas tres guayabas, le va a poner, si usted tiene cranberries o arándanos frescos, le va a poner un puñado, le pone un poquito de canela, le pone también unas cuatro o unas tres anís estrella, eso lo deja a hervir y entonces lo va a tomar y le va a ayudar para que la fluidez de su sangre sea muchísimo mejor. Que Dios les bendiga. Miren, si no tenemos nosotros para los cranberries, con que le ponga un poquito de jamaica, también le puede aportar el beneficio. Que Dios nos bendiga, lo más importante es que nosotros podamos conservar la alegría, poder conservar a Cristo en nuestro corazón y saber que solamente Cristo Jesús puede darnos un corazón nuevo y nos puede renovar ese espíritu recto dentro de nosotros.